Lo he cedido para estar calentito. Oye, logré entrar. Estoy dentro de la cápsula del tiempo. ¿Crees que funcione? ¡Interesante! Pero te invito a que visites todoroblogs.com en donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me y no solo eso. Cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox. Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promo codes de Roblox y eventos. Empieza a ganar desde ahora con solo un clic. Así que visita todoroblogs.com para obtener información acerca de todo Roblox y más. ¡Visítala ahora! Pero por si acaso hay que estar muy preparados, 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 dije... ¡Hola y yo soy Ani! ¡Y ahora es titán! Y bienvenido a hacer un nuevo video para mi canal. Estamos en Brujeven con Chismesito Más Que Fresco. ¿Por qué no empiezas a dejarle bonito a like? Suscríbete a mi canal. No cuesta absolutamente nada. Usa mi código Anielika al comprar Robuxitos o Premium. Sí... ¿Qué haces aquí? Pues estaba vigilando las cámaras. Sí, pero estoy haciendo investigaciones y cuando investigo es importante que no me asustes. Han robado la de canal banco. Lo han robado. No, bueno, sí. Oye, esto es naranja. Oh, esto también es naranja. Quiere decir que la zona de los paneles solares está asociado con la base criminal. Interesante descubrimiento. Ven, vamos, te voy a llevar a un lugar misterioso y extraño. Antes de que se cierre. Pero... Interesante. Ok. Vamos a seguir con él. He estado leyendo todas sus teorías y todas, la verdad es que todas están muy interesantes. Y es que como saben, Wolfpack actualmente se está mudando entonces. ¿Por qué la mayoría de teorías dicen casi lo mismo? Una máquina del tiempo en donde vamos a poder viajar a diferentes zonas o locaciones dentro del juego. O más bien para poder salvarlo de la invasión zombie alienígena o lo que sea que va a venir después de hacer las cosas correctamente. Algunas personas también mencionaron acerca de que después de hacerlo el botón verde, se desapareció el zombie que estaba en esta zona. Después de que hacías lo de la tarjeta, perdón. Y que aquí había un zombie, pero es que aquí como ven nunca, nunca, nunca han puesto un zombie o una persona. El zombie solo se encuentra aquí. Aquí está rojo, ¿lo ven? Y si hacemos todos los pasos, se darán cuenta que aquí no había ningún zombie. Entonces esa es la respuesta de algunas personas que me comentaron con respecto al zombie que misteriosamente desaparece de la zona. Otra cosa que quería comentarles con respecto a los misterios es que ha aparecido un nuevo código que te permite hacer una animación muy rara y muy loca. A Ivan Lee Wolf, así como lo estoy escribiendo ahora, este código pertenece a la novia de Wolfpack. Que también es desarrolladora de Proofhaven, así que si tú escribes en el chat, Ivan Lee Wolf, vas a empezar a caminar raro. Oh, pero... Ewi, tengo una cosa para ti. ¿Qué? Usted tiene mucho eco. ¿Lo ves? ¿Qué es eso? ¡No! La vacuna no. ¿De zombie? No, 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 no. No, 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 no. Eh... Ah, eh... Oye, pensé que era esta persona. Oye, ¿y este quién es? ¿Por qué está aquí? ¿De qué o qué? Está vestido raro. Se me está acercando. Se está acercando a mí de una forma muy rara. Quita tu helicóptero de ahí. Te perdí. Estoy en las horas secretas y hay una persona rara siguiéndome y no sé qué me está escribiendo. Ayuda. Tengo miedo de salir de la vez que está escribiendo. Oye, ¿puedes quitar tu helicóptero? No, en la zona secreta, pero es que hay un helicóptero ahí. Oye, el chico me está escribiendo cosas raras. Oh, ya, entiendo. Es suscriptor del canal. ¡Qué susto! Bien, vamos a hacerlo en la llave rápidamente, lo de la keycard, porque no tengo mucho tiempo. Bien, como ven, ya tengo la tarjeta. Ya fui a la zona de los paneles solares. Desactive las, los switches, como se llaman esas cosas en español. Y como ven, aquí están los botones. Ya están de color verde. Ahora sí, vamos a la zona de arriba para ver si aparece o no el zombie. Pero es que yo ya les dije, ahí no había ningún zombie antes. Solo había un zombie, o más bien un experimento humano abandonado. Pero aquí nunca hubo personas, solo aquí. Así que si eso resuelve su duda con respecto al zombie que desaparece, pues aquí sigue estando nuestro señor zombie. Sí. ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama? Se llama zombie. ¿Zombie? Sí, zombie. ¿Zombie nombre y vida apellido? Ahora vamos con otro trucazo que he visto que funciona. Lo vamos a poner a prueba. Y es que vi en un video en YouTube de una persona que entraba a una casa aún estando bloqueado. Esto no lo había conocido yo, pero parece que no es tan nuevo. Pero de igual forma, quería ver si funcionaba. Porque muchas me preguntaban si yo conocía formas para poder entrar a casas cuando estás bloqueado. Así que sí, hay una forma que funciona para poder entrar. Y la vamos a poner a prueba ahora. ¿Me puedes bloquear? Oh, me sabes mal, pero si tú me lo pides... Bloqueame, por favor. Bloqueo, 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 bloqueo. Creo que tienes que entrar adentro de la... Si no, no me deja. Porque lo estoy dando. No es cierto. Bueno, ya estoy dentro. Oh, una intrusa. ¿Ves? Así, así. Según esto tienes que ir a la comisaría. Y esto... Bueno, es importante usar el helicóptero. Así que, pues, si puedes usar uno, pues úsalo. Úsalo sabiamente. Bien. Aquí. Ahora, vamos a usar la ubicación de Hammer. Que me ha bloqueado vilmente de su casa. ¿Por qué no quiere que entre a su casa? No lo sé. Probablemente no le gustó mi visita, mi persona visitándolo. Y como ven, aparece un enorme cubo de transparente en la casa. Entonces, ¿cómo vuelvo a irrumpir en su casa? ¿Cómo vuelvo a entrar yo? Como buena intrusa que soy. Pues pones el... Ah, tienes que poner el helicóptero como así... Pa' abajo, mi siela. Pa' abajo. ¿Qué? No. Cuando tripe mortal hacia abajo. Sí. Y después de eso, inclinas un poco el helicóptero y lo bajas hasta que se buguee y saltas y según funciona. Pero no sé si me va a funcionar a mí, ¿sabes? Tengo mis dudas. Oh, mira. Ya estoy aquí. Oh, ya mi helicóptero se quedó. Se quedó arriba. Mi helicóptero se quedó ahí bugueado. Helicóptero, por favor. Oye. Oye, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? Aquí tengo una de las teorías que realmente tiene mucho sentido. No se haría que el actual Brookhaven es un mapa después de la invasión alienígena o zombie. Lo que está actualmente es para viajar en el tiempo, para poder reparar los daños. No lo sé, capaz mi teoría está todo mal. Y pues tiene mucho sentido. ¿Qué tal si esto es una máquina del tiempo en donde de alguna forma entramos para poder así rescatar a Brookhaven del desastre? ¿Qué te parece si lo intentamos? Pues vale, tú dime lo que haces. Ok, lo que tienes que hacer es ver a la PC. Tú hackeas y yo me acuesto aquí para ver si funciona. Lo he cedido para estar calentita. Oye, logré entrar. Estoy dentro de la cápsula del tiempo. ¿Crees que funciona? ¿Y qué hay? A ver, espera, ve borroso. Escucho borroso también. ¡Ah! ¡Oh my God! ¡Ay, qué es esto! Pero... ¿Qué le pasó al juego? Ah, hola. ¡Ay, wee, wee! ¿Dónde estás? No sé dónde estoy. ¿Entraste a la máquina? Eh, yo estaba en la computadora y me teleporté también. Parece que hay un bote aquí donde puedo ir. ¡Au! Cuidado, casi, casi, casi. Arruinas todo. Dios, ¿qué le pasó al mapa? ¿Y si está el futuro de Brookhaven? Se ve bastante tenebroso, ¿no? Todo inundado. Parece la Atlántida. Se ve todo mojado. Está todo mojado. Las teorías eran ciertas. Brookhaven va a sufrir una catástrofe por la cual nosotros debemos viajar en el tiempo y salvar. Pero ¿cómo haciendo la máquina? ¿Cómo haciendo la máquina para poder viajar y así poder salvar a nuestro querido Brookhaven de la devastación actual en la que sufre? Yo creo que vamos a ir por este lado. ¿Cómo regresamos? Tú activaste la máquina. ¿Tú sabes cómo regresar? Yo no sé. Yo estaba dando botones. Ya. Aporreando. A ver, ¿qué pasa si vamos entonces a la zona? Tal vez volviendo a los paneles solares, volvemos. Tiene sentido porque probablemente hay una especie de central donde... ¡Ah! Hay una especie de... ¡Sal de ahí! Se ve bonito. Tiene sentido. Yo creo que las personas ya se están luciendo con respecto a las teorías, ¿no? El mapa después de la inundación, porque no hemos podido activar entonces la central eléctrica solar. Entonces el mapa se inundó porque el agua no pudo ser contenida. Y también hay rumores de una futura actualización de jet skis. Y también de casas futuristas que podrían venir en las próximas semanas. ¿Qué opinan, chicos? El enlace de este juego va a estar en la descripción. Adob me comple... Adob me... ¿Qué? Bruje completamente inundado debido a que no logramos salvarlo de la devastación. Espero les haya gustado mucho este video. Soy yo, soy Annie. Yo soy Titán. Recuerda que puedes apoyarnos usando el código Aniel y Cautitán en la tienda de Roblox. Sí. Espero verte en un nuevo video directo. Sí. Hasta la próxima. Pues. Adiós. Adiós.